Hola que tal gente, bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos al nuevo capítulo del Let's Play de Castlevania, Lord of Shadow, Lord of Shadow, perdón, por el retraso, estamos pues justo donde lo dejamos después de matar al pobre el Dios Pan que bueno se sacrificó por nosotros para que pudiésemos entrar al infierno, que intuye que es esto, bueno esto es la puerta del infierno, no, no me acordaba que se saltaba de otra forma aquí. Salta, ahora si, el capítulo anterior fue un poquito lleno de puzles, no se si pediros disculpas, pero bueno el juego era así, decidieron los creadores del juego, pues bueno, pues poner dos niveles muy largos de puzles, esqueletos, ah no, esto. No tenéis cara, tío. Son zombies. Zombies no. No, 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 mira, aquí hay un esto que intuye que llevará un caballero seguramente, por aquí. Salta, salta. Pues igual tenía que ir por el otro lado, eh. Sí, me da que sí. Bueno eh, la cama, ah vale, vale, vale. Pues sí, tenía que haber ido por el otro lado. No, no quiero omitir la escena, vamos a verla, pero voy a ver si puedo volver atrás. Me voy a comer los mocos. No, no me los como. Bueno, sí, saltamos la escena. Eh, hay que volver a pasar esto, pero... Me voy a quedar corto por hacer el sprint antes de tiempo. Vale, hop. Vale, hop. Vale, vamos a ir deprisita. Tampoco os tengo que torturar aquí con lo mismo varias veces. Y además yo soy de los que suelen cortar cuando me tiro mucho rato. Os pongo algo a cámara rápida. De hecho, me dolió no poneros el puzzle de la caja de música. ¡Oh, hostia, hostia, hostia! ¡Que me pega! Voy a tirar ahora por aquí. ¡No! ¡Ey! He hecho un combo sin darme cuenta. Vaya. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Parece que no me llegan a dar gran cosa. Hop. Vamos a volver a intentar llegar. Es que salto. Espérate un momento. Me cago en mi puta vida. Si podía haber subido por aquí. ¿Será posible? Yo aquí saltando como un retrasado. No hacía ni falta. ¿Qué me das? ¿Qué me das? Ole, ahí estamos. Se había quedado ahí como haciendo la animación de caída. Vale, ahora sí. Vamos a ir por donde estábamos yendo antes. A ser posible ir. Vamos deprisa. La, 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 la. Y arriba. Metimos la escena porque ya la hemos visto. Hay una torre enorme muy bonita. ¿Cómo voy de vida? La tengo que hacer a tope pero bueno va. No sé si luego podré volver o si luego no podré volver. Ah, vale. ¡Pero ni mal! Hostia, pues no me ha hecho falta ni utilizar el látigo. ¡No, tío! ¡Os odio! ¡Te juro que os odio! Odio a todos los putos chupacabras. La sangre. ¡Qué cabrón! Otro puzle. Vale, esto será la pista del puzle. Ya sabéis que no me gusta leerlas a no ser que no me quede otra. Creo que sé lo que tengo que hacer. No tengo el guante, tío. ¿Y cómo muevo esto? No tengo el guante, tío. ¿Y cómo muevo esto? El calor es increíble. No creo que pueda conseguirlo. De no ser por mis reliquias, la mayoría de las cuales existen gracias al fabuloso ingenio de Gandolfi, dudo de que hubiese sido capaz de llegar hasta aquí. Dios, protégenos y protege a aquel que sea elegido. No sé dónde estás. Gema de vida. No sé dónde estás. No sé qué nos traes. Ahí estoy. No sé qué. No sé. No sé qué tal que se iba a pasar. No sé cuántas personas se ayudan a buscar. ¿Qué tal? No sé qué tal. Oye, no sé qué tal. No sé qué tal. Este mecanismo de aquí está roto, y este... ¡THE POWER! ¡HA HA! ¡PAMI! ¡HOT! ¡HOT! Vale... ¡HOT! ¡HOT! ¡Cállate, pesado! ¡HOT! ¡HOT! Tiene que haber más cristales por aquí... Mira lo que he encontrado yo por aquí... ¡HOT! 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 No sé, coño, espérate que igual. Ah, que no tengo el doble salto, ¿yo no he hecho nada? ¿Cómo he hecho eso? Ahí. En front of you, can you see me? Espérate, creo que igual puedo sacar el cristal de aquí, tío. Tampoco puedo sprintar. Son muy pesados, ¿eh? Los zombies. Se sigue golpeando los normales. Me muevo este aquí, me voy por aquí. Ahí a veréis. Soy un fucking genio. Hay across the rainbow so high. ¿Doble? Mira que lo he hecho difícil, pero bueno va. Zas, otra menos. Me gusta, pero me sabe mal en parte por vosotros, porque los puzzles entiendo que igual se os hace un poquito pesado de ver. Pesado eres, tío, ¿eh? Coño, 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 coño. Tengo que mover este. Pesado eres. Vale, ahora voy aquí. Otra menos. Ya está, ¿no? Es la última. Pesados son, tío. Coge los cojones. Puzzle resuelto, me cago en vosotros. ¿Verdad que no sois coñazos con los putos puzzles? Poner puzzles, pero ponerlos cada equis tiempo. ¡Verdad! Último. Me cago en vosotros. Ojo. Arriba. Vamos a ver. Tenemos que tener aqui algo. 1. Joder macho, lo estoy haciendo aquí una masacre No veo nada salvo muerte ante mi, los fuegos del infierno arden fieramente, no hay escapatoria El señor de los muertos lo ve todo y se ríe de nosotros mientras luchamos por nuestras vidas contra estas criaturas Puedo oír los angustiosos gritos de mis hermanos, pero mis habilidades parecen inútiles Salvo contra los más débiles de los monstruos Solo concentrarse ya me supone un esfuerzo considerable Pido ayuda a los cielos pues me temo no estar a la altura de esta difícil tarea No, no los tuviste porque estás muerto ¿Esto para que es? Vale, ya entiendo ¿Cómo va esto? Vale, ya entiendo Me las he cargado a todos Pero sigo sin saber muy bien Golpea los gongs para abrir la puerta Voy a hacer esto A ver, que quiero hacer una cosa, no quiero hacer eso Coño dio No, vale, no funciona Nada, lo quita ¿Dónde tengo la vista del puzzle? Pero no sé Ahora lo tengo que hacer Pero este puzzle ya está resuelto Golpea algún con tu puño Para hacerlo sonar ¿Tiene que pasar algo? Ah, bueno A la décimo séptima me ha funcionado Vale Voy a regenerar la magia Perdón por el retraso de tanto tardar En hacer esa gilipollez Pero no salía Era muy simple Pero joder No le estaba dando los dos a la vez Y como el tío se pone a hacer encima La mierda de la volteretita Cuando no quiero que la haga Pero bueno Bueno, hemos conseguido las dos gemas de vida Y la de magia que había Hemos conseguido todo Eh, vuelve para atrás Horno crematorio Nos toca jefe Y nos toca jefe directo Que simpático eres Un momentito Que no me da tiempo A comprar habilidades Y tengo 5.000 Y eso sí Un moco Ah, y fulgor sacro A ver cómo va esto Ah, coño Ah, coño Con la cruz Y el explosivo Hostia Que combo Mantienes tu tu Mantienes tu tu Vale, es un poquito bastante chungo Mira cómo se hace esto Hostia Tan lejos llegas Tan lejos llegas La solo eres uno Así que no voy a abusar Ay, me ha pillado A ver por culo ya, tío Eres un poquito pesado Ven aquí Cancino ¿Verdad? creo que me acabo de gastar toda la energía luminosa pero es lo tonto la acabo de comer vaya hostión espera que majo otro ataúd menos oye tío respeta joder otro menos y otro menos déjame coger los putos orbes porfa quiero los orbes solo uy casi se escapa el orbe ya tenemos 6.000 de pasta poderes de reliquias fulgor sacro que es como el del fuego zadas es como el que tengo del fuego que os lo enseño ahora que lo he usado muchas veces este no era llama de la sombra este es como el del fuego pero con la cruz garras de llama que no lo suelo usar mucho que es el de sprintar y después zash no lo uso la verdad es que usar en el combate el sprint con lo difícil que es hacer sprint sprint con el joystick este es nuevo y me gusta más hola lo que vale chaval lo que vale 25.000 puntos perdón por el retraso he gastado una una de estas magias vaya si yo voy a saber que aquí había de magia y de vida me gastaba las energías oscuras y tal pipiun 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 a tope todo vida vámonos premo menudo pedazo de horno el enterrador es un tío se le ve un tío chungo se le ve un tío que tiene el calzoncillo ese ardiendo o más bien estar ardiendo en general más zombies dios casi me pegan no es que es rápido no eso ha sido una muy mala idea tengo que vencerle primero que coño ha sido eso ah coño que le he esquivado dios no pensaba no pensaba que iba a ser un ataque por arriba ven aquí tú hadouken joder macho en serio me va a pegar el otro joder es que parece que va a ser un ataque de esos normales que hace como ese que me la acabo de comer de pleno me va a matar y todo es que parece que la va a clavar joder ves de no mal quick time quick time event oye que quiero dumpada tío que me gusta pero esto es quick time me gusta más que nosotros dame power es que confundo ese con el otro ahhh Lo he esquivado, mira, por el combo Otra vez Quick time otra vez ¿Será el mismo o ya cambiará? Creo que es el mismo otra vez Joder, pero Buah, me mata, me va a matar Pero es que no me puedes dar, tío No puedes tener tan buena puntería No, no voy a picar esta vez Me sé tu truco No tengo que ir por ti, sino por la puerta Ven aquí, ahora sí te vas a joder Esta vez no me vas a pillar Puto pesado Ven aquí, majete Que te voy a hacer una cara nueva Que por lo visto no tiene Tienes tentaculos ¡Adiós! Toma, jala No sé si le he dado No me lo esperaba Creo que sí que le debía dar Le he dado así de refilón Pues será mejor que salgamos del hornete No sé a que le dé por activarse Vamos, eh Digo yo Que si queréis nos quedamos, eh No seré yo quien os diga que os marchéis Pero yo mejor me la aspiro de aquí, tío Hostia, que está subiendo el nivel de la lava Corre, 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 corre Sube, que nos pilla la lava No, no, por aquí, por aquí, por aquí Arriba, arriba, arriba Vale Yo creo que ya estamos fuera de peligro No creo que la lava llegue hasta aquí Tampoco creo que hubiese habido aquí alguna gema o algo Sí, había una gema de poder, qué pena Ver habilidades, ni de coña tenemos puntos suficientes Así que vamos a pasar Un poquito... No era muy difícil el tío Lo que pasa es que, bueno, había que pillarle el truco Y no había que tener tanto fallo como he tenido yo A la hora de atacar y esquivar Que el ataque ese de área me jodía bastante Capítulo 11 Ya Este es cortito Abismo del nigromante Intuyo que la siguiente parte igual es un nigromante Y así se empieza El abismo necromancer está en sus pies Él está oscuro y terrible Y los gritos de los muertos Seguirá a donde va a ir No hay nada más odio en su corazón Codio por los que han tomado a su beloved Que han tomado a su hermosa Que han tomado a su humanidad Ahora Reap the whirlwind Scions of death Forcomes the prince of darkness El príncipe de las tinieblas El príncipe de las tinieblas Joder macho Es que tampoco veo tan malo aquí Como me lo está pintando Zovec al pobre Gabriel Yo veo un buen tío Pero La verdad es que no habla mucho Eso hay que decirlo Habla muy poco Bueno Mal que esté enfadado Pero tampoco se le ve mal Está aquí pues para cumplir la misión Y solo está en él Y el otro Que lo único que hace es estar detrás Está todo el rato siguiéndome Así que prácticamente Es la única esperanza Que tiene la humanidad Más que príncipe de las tinieblas Se llama a lo príncipe de la luz Muy bonito Va Quiero matar A ver Vamos a jugar a mirar por detrás Que siempre suelen dejarnos algún Algún amigo cadáver Como eso ya llega a la derecha ¿Qué me cuentas? ¿Puzzle? Pesaditos son con los puzzles ¿Eh? Espérate, espérate Igual hoy la voy a leer Existe un mensaje repetido Frecuentemente En la cultura del culto A los muertos Conocido como la llave Importante para quien desea Entrar en sus dominios La cuarta semana del mes De la virgen Cuando la oscuridad Sea más poderosa Que la luz No tengo ninguna zona Más que explorar Solo tengo esto Creo que la más oscura Creo que la más oscura No Creo que ya sé lo que toca hacer La luz Gracias Entre détestas cooperar lo tengo que subir allá arriba ¿así no es? ah, pues sí, era así, era así había que juntar ambas cosas ¡vámonos átomos! ahora la ambientación mola más esto tiene pinta de que se va a ir construyendo sobre la marcha ¿y si salta o no pasa? también se genera ¿qué nivel Maribel? ¿otro puzzle? tío, ¿pero cuántos puzzles llevamos? ¿llevamos más puzzles? ¿qué horas tiene el juego? pista para puzzles los colores son movimientos eso dijo la extraña bruja antes de usar su magia para traerme aquí al principio no tenía ni idea de qué quería decir con ello pero ahora estoy convencido de que está relacionado con estas baldosas del suelo ¿qué pasa? ¿qué pasa? Vale, vale Derecha Va por colores De arriba, ¿no? Vale Ya sé los colores ¿O no del todo? Arriba Eso sí se pierde Vale, 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 que ya lo tengo Arriba ¿Cómo que izquierda? Abajo ¿Y esta es derecha? Joder, que quiero saltar Sí, que sí, que la arriba va La abajo no va Ah, que tira sin querer una Arriba Derecha Arriba Arriba Seguí empujando distintas patas Arriba, arriba Izquierda Izquierda Que la izquierda era este Izquierda Abajo Izquierda Otra vez Arriba 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 Derecha Derecha Que era este Y arriba Y arriba Dejecubb Dejecubb Ooooooooh Es magia Hostia Te pega un cubito de esos en la cara, ¿sabes? Y a ver dónde vas Un portal Ueh, no lo voy a llegar a tocar, pero me vale No, 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 no Jeje Ooooooooh Ooooooooh Hostia, tío, ¿pero dónde cojones estoy yo? ¿Dónde cojones me he metido, tío? Uy, 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 uy A ver A ver, como se pega no voy a complicarme La vida, un pequeño salto y ya está Que tampoco tenemos prisa O sí, depende de lo que me vaya a durar el vídeo Que ya me duele subiros partes de una hora, pero... Uque Uy, apurado Vámonos de fiesta Siguiente parte A ver dónde me lleváis Aquí me va a salir algo Pero vamos Negromante, chaval Los del Skyrim Los del Skyrim El Skyrim Los del Skyrim Los del Skyrim Vaya, me acaba de joder Vaya, me ha pillado Es fácil recuperar la concentración Vale, lo retiro Pero también es fácil perderla Me ha pillado ¿A dónde vas? Lareslao A ver, majete Igual hay trampa Izquierda o derecha Primero lo primero Tenemos power O sea que podemos comprar Este, porque no nos llega al otro Ni de coña Y lo voy a intentar probar ahora Ya que tengo la magia ¿Cómo es? Ah, mira Me acaban de desbloquear el otro Vale, vale Oscuridad definitiva No ha sido tan... Vale, coño Que tiene trampa Mantienes Y he gastado a lo tonto Izquierda o derecha, chicos Izquierda o derecha Izquierda o derecha Izquierda Igual tengo que ir a los dos ¿Sabes? Tampoco Pensemos que igual Solo hay que coger uno Seguramente haya que pillar a los dos ¿Qué cojones? Portalitos Y me dejo caer Corre, corre Cógete Ah, que matan de un toque No hay consejo Recuerda esquivar más a menudo Me cago en mi puta vida Matan de un toque Chaval No sabía yo eso Matan, matan, matan Matan de un toque Matan de un toque Ya lo he comprobado Estaba sidiándole por darle Para comprobar si es la verdad Hostia Que 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 Vale, vale, vale Hay que ir con mucho cuidado Eh Dios Tío Pero Oye Oye Que 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 A ¿Donde Me llevas Tú ? Usa el poder del guante Para Activar El botón Eso Y eso Que Hace ¿Esto qué hace? Ah, el portal que lleva detrás De la puerta que quiero traspasar Llévame de fiesta, anda Capítulo muy puñetero Estos últimos, eh Muy puñeteros los últimos capítulos Me pasa de matar vampiros y licántropos A hacer puzles Y matar monstruos, pero vamos En líneas generales Mira De puta madre, dame la gema Ya me puedes haber dado una bebida, tío Agárrate, agárrate ¿Tiene trampa? Allá arriba no puedo O si, sí que podía Era más sencillo de lo que parecía Pues me parece que voy a tener que ir A un de las parcas Sí, sí, sí No Ahora Dagas ¿Y para qué me dais dagas? Siempre me dais dagas Cuando hacen falta Atrapado en una maldita piedra flotante Esta tierra es en sí misma Una gigantesca prueba de locos Con decenas de espejos Y portales mágicos Que pueden llevarte a cualquier sitio Así es la llamada magia De la apertura De los necromantes El problema es averiguar Qué espejos conducen A cada sitio Llevo aquí días Y siento como me debilito Con cada portal Que atravieso ¿Por qué no viene la muerte Y me lleva de una vez? Pues porque tienes que morir Aquí de hambre, tío Eh, cristalito Espérate No, no puedo saltar ahí ¿De dónde voy? Ah, no Iba bien Iba bien encaminado Corre No me jodas Tío Vale Ya está Ahora tengo que esperar A que dé la vuelta esto Para ir allí Subir Y coger el espejo Algo me dice Eh, pero ¿Qué cojones? ¿En serio, tío? No, no puedes cogerte Si no, vas por aquí Joder Normal No, no, no Paso, paso Paso de vosotros No tengo ganas, eh El otro botón No sé qué hará esto Me voy Que yo me voy Que yo me voy Que yo me voy Que yo me voy Que no quiero nada Yo no quiero nada De vosotras Lo siento Parcas No sé si son Parcas o Ángeles Adiós Mirad las ahí revoloteando Estaban Que yo me piro ¿Y esto qué ha hecho exactamente? Voy a ir por donde están Las otras parcas Igual hay algo ¿Por qué no te agarras? A ver Retrasa de garrito Ah, mira Ahí está el botón Que me falta Tío, pero ¿Por qué cojones? Ya sé lo que voy a hacer No voy a complicarme la vida Igual si me la complico Al hacerlo Os odio Parcas, eh Me ha pegado Tío Es que me toca mucho Los compras Si estás recibiendo Una hostia No pegues Aprende del puto Batman Que en el puto Batman Te pegan una hostia Y no puedes seguir Atacando Y lo mismo Para los otros Nerva de parquitas Estoy esquivando Dios, este juego Me enerva, eh Me voy a pasar de vuestro culo, tío Pero descarado, eh Que os follen Hala Haced lo que os dé la gana ahí Meteros manos Si os da la gana Subnormales 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 Retrasadas Míralas ahí Mira como pasó De vuestra puta cara Subnormales ¿Qué os follen? Joder Tres Ya no Ábrete Gracias Me voy De este puto sitio Que asco me dan Las parquitas esas De un toque Te matan De un toque En serio ¿Quitarán más Que el jefe final? Me la aspiro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A otro negromante Hola Vale, me ha pegado Eh, eh, eh Echa el freno Colega No, 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 no No se puede ser tan puta No, 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 no Mierda Necesito ayuda Ya No, no, no Que me mata Que me mata Me mata Me mata Uf Uf No puedo fallar Que me mata No falles Gabriel Oh Los Hostia Es una mezcla Entre lol Y hostia Vale Mira a mi vida Madre mía Como me ha dejado Con los ataques De superficie Me quiero pirar No, por favor Quiero irme de aquí Ya Tene Eh Menos mal No me quitan vida Menos mal Se ha agarrado No, por favor Arriba 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 jodido, ahora me toca un jefe y me río es que, lo que tampoco me gusta es que por mucho que tengas doble salto, coño, hacer sprint es un normal ¿qué coño ha sido eso? que por mucho que tengas el doble salto no puedes rectificar el salto hacia atrás no lo hace se queda ahí empanado diciendo me ha dado una bolia vale, hop venga, va para arriba mierda de sitio me ha encantado le voy a dar el Oscar al mayor retraso no entiendo sale lo de agarrar míralo, sale lo de agarrar pero no lo hace ahora le ha costado pero al final lo ha hecho venga, para arriba va eso es la puerta ya, ¿no? putas cámaras, eh me quiero ir ya no es más fácil que venga el señor de la muerte a por mí a matarme y ya está tanto recorrido vida, vida vida, vida dame, dame dame vida oh madre mía que bien me ha sentado estamos ya en la cima como para caernos ahora que bueno como a Gabriel no le afectan mucho las alturas es lo que tiene se ha chocado ahí con la pared había una de vida que es justo la que me faltaba para tener más vida que putada ver habilidades nada 25.000 para conseguir la pared